Música Mamita, 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 hemos preparado esta canción muy linda Me viste nacer, me viste a llorar, me viste a reír y también a jugar Y cuando estoy triste, tú cuidas de mí Y cuando te vas, empiezo a extrañar, espero verte y regresar Poniendo un brazo, cierra los ojos, te veo feliz Mamá, siempre en mis sueños estás, no hay mujer más linda, más linda querida Te quiero abrazar, sentirte, sentirte en mí Plata los ojos de tanto, me miran a mí Veo tu amor en cada rincón, tengo tu luz en mi corazón Cada momento que... Sigo a mí siendo feliz Mamá, siempre en mis sueños estás, no hay mujer más linda, más linda querida Te quiero abrazar, sentirte cerca de mí Plata los ojos de tanto, me miran a mí Mamá, siempre en mis sueños estás, no hay mujer más linda, más linda querida Te quiero abrazar, sentirte cerca de mí Cuidarte a los ojos de tanto, me miran a mí Feliz día mamá, Jenny Feliz día mamá, trae a tu solo amor Te amo mamá Feliz día a todas las mamitas de Mundo Mágico Belén Que Dios las bendiga y que pasen un día maravilloso Al lado de todos los que les amo Bendición Y también jugar Cuando estoy triste Tú cuidas de mí Y cuando te vas Te empiezo a extrañar Y espero verte regresar Corro a tus brazos Cierro los ojos Te veo feliz Mamá Siempre en mis sueños estás, no hay mujer más linda Mamita querida Te quiero abrazar, sentirte cerquita de mí Mirarte a los ojos que tanto, me miran a mí Veo tu amor en cada rincón Tengo tu luz en mi corazón Cada momento que paso contigo me siento feliz Mamá Mamá Siempre en mis sueños estás, no hay mujer más linda Mamita querida Te quiero abrazar, sentirte cerquita de mí Porque el mejor regalo siempre será El amor de mamá ¡Feliz Vivian Mamá! ¡Feliz Vivian Mocéuz Cğini mató la ter Biziquina! ¡Feliz Vivian Mamá! ¡Feliz Vivian Mamá! Pile Seni Trinta